¿Quién es su rival en estas elecciones autonómicas? Y enfatizo la de autonómicas. ¿Es Mónica García? ¿Es el señor Lobato? ¿Es Pedro Sánchez? Lo digo porque parece que a veces se enfocan en clave nacional y no se habla tanto de los problemas de los madrileños, ¿no? Mi rival es la abstención y el conformismo. Y luego el hecho de ver cómo Sánchez ha irrumpido en la campaña de las autonómicas y municipales sin ningún rubor. En cuatro consejos de gobierno piensa presentar 19.000 millones de euros de todos los españoles, que es casi el presupuesto de la Comunidad de Madrid en un año, y que ha decidido a marchas forzadas transformar España a su gusto para perpetuarse. Luego el problema que tiene Madrid se llama Sánchez porque es el problema que tiene España, que somos lo mismo y es algo sobre lo que nos tenemos que detener, porque todo lo que afecta en política nacional le pasa a Madrid. El impuesto a la carta de patrimonio espanta la inversión que llega especialmente a la comunidad que más atrae. El meter la mano en la vivienda, como si el gobierno se comportara como una especie de cupa, la vivienda de todos los ciudadanos afecta especialmente aquí. Cuando hay inseguridad jurídica, igual. Cuando se hacen leyes desastrosas que permiten que abusadores sexuales, violadores, estén en la calle, están en Madrid también. Por tanto, ¿cómo nos vamos a atender a todo esto? Si la inmensa mayoría de los problemas nos vienen por el mismo sitio, las cercanías, los problemas de inseguridad.